Caption Buenas noches, bienvenidos a nuestro resumen de noticias. Una semana cargada de muchas noticias aquí en Consejo al Día. Hablamos de refrigerios escolares, del código de policía, vacuna gratis para niños y oportunidades para acceder a la educación superior. Este es el resumen de lo más destacado de la semana. Comenzamos. El concejal Antonio Sanguino denuncia irregularidades en los refrigerios escolares con alteraciones en las fechas de vencimiento y la personería puso ya a la lupa estos contratos. Hace ya más de cinco meses que se cambió el modelo de contratación para la producción y distribución de refrigerios en los colegios públicos de Bogotá. Sin embargo, en este proceso que involucra contratos por más de 400 mil millones de pesos, se siguen evidenciando presuntas irregularidades. Desde que se cambió el modelo de contratación de los refrigerios de Bogotá, porque se fraccionó la contratación, por un lado los proveedores, por otro lado la logística de ensamblaje. El concejal Sanguino expuso pruebas con presuntas irregularidades que involucran a las empresas contratadas para repartir más de 500 mil refrigerios. En un comunicado oficial, la Secretaría de Educación manifestó que ha visitado las plantas de producción de alimentos involucradas en el caso, verificando condiciones sanitarias. También procedió a devolver los paquetes de chiras y almohábanas denunciados. Existe mucha preocupación por parte del concejal José David Castellanos de Cambio Radical por la falta de conocimiento del Código de Policía por parte de los propios uniformados. La encuesta, que fue realizada en tres localidades de manera aleatoria, dio como resultado que solo un 7% tenía conocimiento de las nuevas normas del Código de Policía. Es decir, un 93% de los agentes encuestados no respondió de la forma correcta. Si los funcionarios y autoridades que hacen velar ese nuevo código no saben el artículo de los procedimientos, puede existir a futuro una violación de derechos para los ciudadanos, pero también una violación de deberes para esas autoridades judiciales. El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, afirmó que se hará un énfasis en la capacitación de los agentes en la capital. Estamos implementándolo, pero también es un proceso de aprendizaje. Es un código nuevo, con normatividad nueva, con protocolos nuevos. Sin embargo, desde el Consejo piden que además de las capacitaciones se apliquen unas pruebas tipo ICFES a los agentes de la policía. Y esta es una muy buena noticia para Bogotá. La vacuna contra la meningitis ahora será gratis para los niños menores de 5 años. Ya pasó a sanción del alcalde mayor de Bogotá el acuerdo con el que los niños en la capital accederán a la vacuna del meninococo, fundamental para evitar la meningitis. La meningitis es una enfermedad que es muy grave, es letal y desafortunadamente la gente de estratos 5 y 6 se la puede colocar a sus hijos comprándola, pero los niños de estratos bajos no la tienen. En lo que ha ocurrido este año se han puesto más de 55.000 dosis de vacunas del esquema básico para una cobertura del 54%. Una vez que se adelante ese estudio, se debe solicitar aval al Ministerio de Salud y Protección Social para que efectivamente el biológico ingrese en el programa y se pueda vacunar de acuerdo a la priorización que se realice para el distrito. Una vez el Ministerio avale esta vacuna, beneficiará a los más de 100.000 niños que nacen anualmente en Bogotá. Y en Consejo al Día les contamos cómo funciona el Cabildo Distrital, sus comisiones, sus integrantes, una corporación al servicio de todos los ciudadanos. El Consejo de Bogotá es el máximo organismo normativo de la ciudad por donde pasan los proyectos que buscan convertirse en acuerdos, los cuales son aprobados en las respectivas comisiones y en la plenaria. El Consejo está compuesto por 45 concejales elegidos democráticamente por voto popular por un periodo de cuatro años. Está dividido en tres comisiones que son Hacienda y Crédito Público, Gobierno y Plan. Además cita a control político, a secretarios y funcionarios del distrito para que rindan cuentas de sus acciones en la administración. Y oigan esto, los jóvenes de Bogotá van a tener más oportunidades para ingresar a la educación superior gracias a dos proyectos que ya fueron aprobados en el Consejo de Bogotá. Primero se aprobó el Fondo para la Educación Superior que brindará una beca por máximo ocho millones de pesos semestrales para estudiantes bogotanos de cualquier colegio y estrato. Se vuelve una beca en la medida que cumplan dos condiciones. El primero es que se gradúe y el segundo requisito es que haga una pasantía laboral. Los requisitos son ser estudiante de grado 11 o haberse graduado de cualquier colegio de Bogotá, haber realizado las pruebas a ver 11, estar en proceso de ser admitido en cualquier programa reconocido por el Ministerio de Educación y presentarse a la convocatoria, que estará abierta desde el 30 de octubre hasta el 27 de noviembre. El otro proyecto con el que se espera beneficiar inicialmente a más de 5 mil estudiantes es el presentado por el concejal Celio Nieves. Queremos con esta iniciativa llevar la universidad a donde está el estudiante y eso elimina una barrera que es la económica y de esa manera se garantiza la continuidad y se disminuye la deserción. Las localidades en las que se encuentran los 50 megacolegios en los que se arrancaría el proyecto están ubicados en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Así llegamos al final de Consejo al Día. Nos vemos el próximo lunes a las 7 y 20 de la noche en una nueva emisión. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!